hace un ratito se nos acaba de ir la luz empezó la lluvia a todo lo que da cuando fue la luz y pareciera ser un tornado este bueno si les voy a hacer un zoom me acabo de salir y van a ver cómo están volando láminas están volando láminas desgraciadamente no tengo un zoom muy bueno mi celular se está mojando para mi desgracia no tengo buen zoom como les decía estoy grabando con un selfie stick como podrán ver de este lado las nubes se ven medio extrañas ya no alcance a grabar pero haz de cuenta que fue una tormenta de polvo que duró como 10-15 segundos ahorita y exactamente de esa dirección venían volando láminas y láminas láminas como estas que están aquí como estas que les estoy mostrando vecina todavía no se alcanzan a ver desgraciadamente no tengo buena resolución en mi cámara no tengo la opción de tomar zoom ya que el zoom de este celular pues es digital y ya está todo mojado vamos a dejar de grabar bueno vamos a grabar desde vamos a seguir grabando desde aquí esperando que no se nos dañe el celular por el agua algo extraña la nube que se está formando eh extraña está bajando empezando a ver rayos y empiezan a rotar la nube como de película de fin del mundo me hubiera gustado haber podido grabar haber tenido el celular a la mano cuando este de esa parte del cerro venía una especie de tornado bueno de tornado de basura con láminas no me había tocado aquí en toluca presenciar algo parecido y así de la nada de la nada empezó a llover bueno pues aquí es normal que llueva así tan torrencial lo que si no me no me late es esa nubecilla como se está formando ustedes la pueden ver aquí miren como se forma la nube voy a tratar de salir al porche para ver si alcanzo no ya no ya difícilmente alcanzo a ver las láminas no creo poder grabarlas increíble después de la especie de tornado quiero que vean las cantidades de granizo que están cayendo espero yo que no se rompa ningún vidrio de mi coche quisiera yo que viera torrencial torrencial de hecho voy a tratar mi carro miren el carro no se pues yo no mas espero que no se rompa ningún vidrio del carro lo voy a sacar de aquí lo voy a poner allá a un lado de la pared para que no le peguen a un lado de la pared para que no le peguen increíble granizo tamaño vean el tamaño de este granizo lo que es capaz de ver el carro está en la pared para que no le peguen vamos a salir por una pared para que no le peguen una cobija una cobija increíble se rompieron las láminas de el coche vean nada mas de lo que es capaz este granizo dios mio es increíble increíble después de la especie de tornado de basura la cantidad de granizo que está cayendo y y y y y y y